El amor me quema O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky I see my, 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 my O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Me gusta siempre tu amor O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Gracias por ver el video